Por los cuidados que debería de tener, no viajó a Los Ángeles, pero aún así participó desde su casa. Tras dos semanas de ausencia en los diversos programas de televisión de la barra de TV Azteca, el conductor Ricardo Cázares regresó a la señal de la televisora para cubrir un evento muy especial. Como sabemos, el querido presentador de espectáculos ausentó de sus labores como conductor de programas en vivo como Venga la Alegría, tras padecer de un ataque cardíaco el lunes 26 de febrero. Desde entonces permaneció en el hospital tras una cirugía coronaria de emergencia que, por suerte, fue un éxito. Días después, el conductor fue dado de alta y prosiguió con su convalescencia en su hogar. Además, expresó que salió de la experiencia renovado y como un hombre profundamente agradecido con la existencia por la nueva oportunidad y por todas las demostraciones de afecto que recibió, tanto de sus seres queridos como de numerosos televidentes. Recordemos que Cázares solía cubrir los premios de la Academia, una de las celebraciones más importantes del cine y del espectáculo, y desde luego de Hollywood. Durante 20 años sin interrupciones, viajó desde México hasta Los Ángeles para estar presente como entrevistador y comentarista en la alfombra roja ubicada en el exterior del Dolby Theater. Sin embargo, este año, debido a su ataque cardíaco, los médicos recomendaron que permaneciera en reporso de dos a tres semanas, por lo que volar hasta la meca del cine parecía un plan descabellado. Aunque su ausencia en la alfombra roja fue evidente, siendo reemplazado por el Capi Pérez, Javier Ibarreche, Linet Puente y Pamela Cortés, desde la señal de Azteca, Ricardo Cázares estuvo al tanto de la ceremonia, compartiendo con el público y otros colegas. Sin quedarse con los brazos cruzados, Cázares regresó a la televisión para la transmisión especial de los Oscars 2024, donde se desplegó el célebre enfrentamiento entre Barbie y Oppenheimer. Fue en ese destacado evento donde lució un impecable traje blanco, como símbolo de su renacimiento como persona y conductor, tras pasar momentos difíciles que pusieron en peligro su vida. Desde casa, pero no haría la transmisión en pijama, escribió en sus redes sociales, informando a sus seguidores que estuvo trabajando desde su hogar. No cabe duda que a pesar de no haber asistido a Los Ángeles, finalmente Cázares tuvo la oportunidad de formar parte de los Oscars 2024 para Azteca. Asimismo, sus seguidores lo alentaron en las redes sociales para brindarle su apoyo y admiración. ¿Qué opinas sobre la decisión de Ricardo Cázares de regresar a trabajar después de su reciente experiencia de salud? A continuación, Gustavo Adolfo Infante tiene en sus manos una carta que mandó Ana Bárbara. Si quieres saber más sobre el tema, te compartiremos el siguiente link. ¡Suscríbete al canal!